El autlense Luis Alberto Loera Soto logró obtener el primer lugar en el primer premio estatal de poesía Exatlán 2022, concurso en el que postuló el poema Alumbramiento, mismo con el que consiguió el triunfo, que para el escritor representa un gran paso en su carrera, además de que significa para él la oportunidad de ser testigo del desarrollo de las próximas ediciones del concurso, compartió Loera Soto. Me llena de alegría el ser el ganador de esta primera edición porque obviamente al ser el primero uno espera que en los años posteriores el concurso crezca, el concurso se vuelva algo todavía más importante y el formar parte de lo que podría ser una futura tradición, ya no solo en Exatlán, sino ante todas estas iniciativas de difusión de la escritura en Jalisco, pues me parece muy importante y me da mucha alegría. Y me crea mucha expectativa respecto a lo mucho que pueden crecer estos proyectos con el paso del tiempo. La vida y la muerte son los temas protagonistas en el poema escrito por Luis Alberto, quien compartió que el proceso de creación y el resultado final se vio influenciado por escritores como Brenda Navarro y Wislava Zimborska. Se trata de un poema que explora la fragilidad de la vida y los sucesos inesperados, describió su autor. Era un poema en el que estaba trabajando junto con otros y cuando descubro la convocatoria me doy cuenta de que algunos de los textos que tenía tenían posibilidades de participar, se ajustaban más o menos a los requisitos. Así que lo que hice fue hacer un trabajo de revisión, reescribir algunas partes del poema, tratar de asegurarme de que ya estaba más o menos finalizado y al final elegí el poema que más fe me inspiraba y ese fue el poema alumbramiento con el que obtuve el primer lugar. El escritor fue premiado este sábado 14 de mayo en Etzatlán. Luis Alberto Loera Soto es licenciado en Letras por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Él se considera un escritor prosaico y narrativo. Para UDGTV, Canal 44, Diana Borbón.